Hola a todos damas y caballeros y bienvenidos al primer vídeo del 2023 Acá un poco tarde les quería desear un feliz año nuevo y que espero que lo hayan pasado muy bien con todos sus familiares y amigos El día de hoy les traemos una edición de noticias con todo lo que ha pasado durante los primeros días del año El trailer filtrado de The Flash, el accidente de Jeremy Renner y mucho más Así que pónganse cómodos y comencemos Comenzando por Marvel Studios tenemos la triste noticia del accidente que tuvo el actor Jeremy Renner quien interpreta a Hawkeye Según lo informado por los medios de comunicación lo que sucedió es que el actor estaba usando una máquina Snowcat para quitar la nieve cerca de su hogar Y al ver que a un vecino se le había atascado el auto en la nieve quiso bajar para ayudarlo y de alguna forma no se sabe cómo ni por qué la máquina comenzó a avanzar sola y le pisó la pierna al actor Poco después fue llevado al hospital donde le tuvieron que hacer dos cirugías y ahora subió un post en Instagram agradeciendo a todos los que se están preocupando por él No sabemos si Jeremy va a poder volver a caminar o no ya que se dice que el hecho de que haya sobrevivido fue un milagro pero desde acá le deseamos una pronta recuperación y fuerzas para toda su familia Ya poniéndonos un poco más alegres tenemos nuevos artes promocionales de la película de Ant-Man Quantumania en los cuales podemos ver los nuevos trajes de Scott, Hope y su hija Cassie además de un pequeño vistazo a cómo lucirá Kang en la cinta Acompañando esto también sabemos que este próximo lunes 9 de enero tendremos un último trailer para la peli la cual se va a estrenar el 17 de febrero Y para terminar con Marvel, el actor Hugh Jackman mediante un video que subió a su cuenta de Instagram se refirió a la película de Deadpool 3 como Wolverine and Deadpool por lo que es muy probable que este vaya a ser el verdadero título de la película Pasando con DC, la actriz Leslie Grace que iba a interpretar a Batichica en la película del personaje antes de que se cancelara reveló una imagen en la cual se puede ver el traje final que iba a usar en la cinta Ya antes habíamos visto el traje más casero que se iba a hacer ella misma al principio y ahora tenemos el que probablemente iba a usar en los últimos minutos de la peli Ahora, ¿recuerdan que en la DC Fandom del año pasado se había mostrado un detrás de cámaras de la película de Flash que no llegó a salir en redes? Pues ahora ya se filtró en HD ese detrás de cámaras en el cual podemos ver muchos artes conceptuales de la película acompañados de algunos vídeos del set Sin duda lo más destacable de este mini teaser filtrado es que el director Andy Muschietti confirma la aparición de Gal Gadot como Wonder Woman y de Michael Shannon como el General Zod También uno de los artes conceptuales muestra lo que parecerían ser tres Flash luchando entre ellos en el multiverso Vemos imágenes de fondo del Superman de Christopher Reeve los Batman de Michael Keaton y Ben Affleck y a la Wonder Woman de Gal Gadot Mi teoría es que uno de estos Flash sería el que todos conocemos Otro es del universo de Michael Keaton que también salió en el trailer de hace algunos meses y el tercero parece tener una armadura de color rojo y negro Curiosamente un villano de Flash que coincide con estas características sería Red Dead un Batman de otro universo que le quita sus poderes a Barry Allen Y terminando con The Flash también se confirmó que tendremos un nuevo trailer de la película este 12 de febrero durante el Super Bowl Así que bueno chicos hasta acá el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si fue así por favor denle like suscríbanse y activen la campanita porque este año se viene con todo vídeos casi semanales hablando de un tema nuevo e interesante así que si quieres que YouTube te avise cada vez que yo uso un nuevo vídeo activa esa campanita ahora mismo nos vemos en el próximo vídeo bye bye